¡Muy buenas chavales! ¡Bienvenidos a la tele de Hyrule! ¡Bienvenidos a otro nuevo vídeo de Final Fantasy 4! ¡Como bien sabéis! Yo soy Xavier y bueno, me veis aquí en el inventario que estamos en el subterráneo lunar y me queda un poco pues escaso de inventario y lo que he hecho ha sido pues tirar cosas, ¿vale? Entre ellas han sido flechas, ¿vale? Porque... para que las quiero, ¿vale? Y voy a consumir las manzanas porque las he traído para eso también y no las he consumido, así que... La gota mágica son dos, van a ir para... pues para una para cada muchacha, ¿vale? Que son las que más magia tienen y la vitalidad va a ser igual, ¿vale? Va a ser la que menos tiene, va a ser Rydia, le voy a dar las tres pequeñas y le voy a dar la grande también, ¿vale? Porque no llega a tres mil y es un personaje bastante importante. Vamos a ordenar y posiblemente tendría que haber tirado bastantes cosas o haberme traído más espacio, ¿vale? Pero bueno, repetiremos armaduras y hostias, seguramente las tire. Así que me parece que estoy grabando mal ahora, me parece que se va a oír mejor. Pero bueno, al perdonar, no sé si se ha oído bien. Así que bueno, en principio pues eso, hemos gastado las gotas y las manzanas, ¿vale? Me veis que estoy como lo dejé y no voy a abrir este cofre porque lo he abierto antes y sé que es un colmillo ígneo, o sea, basura, ¿vale? Voy a ver, vamos a seguir, vámonos de aquí, vámonos de aquí que tengo que curar a los personajes, sí o sí. Uf, magia, cura plus, Edge tiene que curarse y Rydia hay que curarla. Así que vamos a subir estas escaleras, coño, este montículo de aquí, hola, madafaka, esto no es pa' nada. Vale, pues nos vamos a ir para abajo, sí, sí, vale, tenemos dos escaleras, esto lo recuerdo, flechas Artemis y creo que la... ¡Oh! Pues lo podía haber hecho en el vídeo anterior, me cago en la leche, bueno, menos mal. Fuma shuriken, la escalera derecha creo que te lleva ya a poder descansar, creo que te lleva a eso, creo. ¡Ah, qué asco! Creo que te lleva a poder descansar, vale, vamos a entrar y salir, vamos a coger ese cofre, la verdad, vamos a coger la escalera izquierda. Venga, coge la escalera, eso es. Una cabaña, ¿veis esto? Ya es símbolo de que en algún sitio... ¡Oh! Ya me acordaba yo de que esto tenía que ser así. Vale, aquí hay para meterte. ¡Monstruos! ¡Otra manzana dorada! ¡Qué bien! Ya sabía yo por qué traías manzanas doradas, Charlier, por qué las traías. Objetos... Vamos a utilizar la manzana dorada. Que esto eran 100 puntitos de vitalidad para Rivia. Ya está bastante bien, ya está con 2500. Por aquí... Creo que no hay nada, ¿no? Vámonos de aquí, vámonos. Nos condena, pero nos piramos. Vale, y por aquí tenemos... Vale, el camino que nos lleva a otra arma. Vale, vamos subiendo. Tenemos monstruos. Venga, vamos a ver cómo lo vencemos con... ¡Oh! Sin magia. Vale, pues nada, vamos a ver. Por favor, que no sea quien ataque rosa ahora. Vale, objetos... Vamos a darle un turbo a Ether. Y se lo vamos a dar a Rivia. Muy bien, 104 de magia. Vamos a saltar. Vamos a atacar. No creo que necesitemos curar mucho, así que... Vamos a darle prisa. Muy bien. Rivia invoca, por favor. Bajamut. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Atacamos. Este Bajamut le da candela al tema. 3800. Podemos aguantar. Podemos aguantar. Podemos aguantar. Y aguantaremos. Saltamos. Y yo creo que ya... Creo que con cuatro ataques más... Podemos matarlo ya. Ya está. Y que Edge sube de nivel. Y tenemos un anillo protector nuevamente. Otro anillo protector que va... A Rivia. Vale. Que nos protege de los elementos. Seguimos por arriba. Y llegamos... ¡Oh, sí, señor! Menos mal. Esto nos va a venir de puta madre. Porque vamos a utilizar un par de tiendas de lona. Así. Vamos a utilizar otra. Otra o las que hagan falta. Que tengo 21. Así que... ¿Alguna más? Vamos a ver. Magias. Vamos a utilizar... Otro más. ¿Vale? Otro más. Y yo creo que con eso... Hasta el siguiente punto... Que no vamos a utilizar... Una... Nos vamos a poner aquí arriba. Que mola más. ¿Verdad? Que ponernos de frente. Y vamos a poner... Ahí está. Perdonad. Otra arma. Los que son condenados por Zemus... Jamás portarán... Esta espada. De nuevo... Batallita. Bahamut oscuro. Hostias. Mega fulgor. Venga. Vamos a... Invocar. Atacar. Saltar. Yo solo espero que este Bajamut no sea tan... Hijo de puta hablando mal. Mega fulgor. ¡Oh no! ¡Dios! Espejo. Vale. Vale. Hay que atacar. Magia blanca. Vamos a utilizar... Pues no me mola nada. Venga. Fulgor. Esta va a costar. Esta va a costar esta batalla. Ya lo veréis. Venga. Uno en pie. Atacamos. Venga. 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 Fulgor. Sin problema. Se lo come Cecil. Vale. Venga Caín. Rápido. Salta. 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 Permíteme que Rosa... Rosa digo yo. No. No. Vale. Perfecto. Cecil. Rosa. ¿Qué podéis ir curando? Cura ahí. Ataca. Ataca. Le iba a robar. Pero no. Es mejor que ataque. Atacamos. Venga. Fulgor para aquí. Cecil. Perfecto. Que es el que está ahí de frente. Muy bien. Yo creo que ya... Uff. No le quedará mucho. Pero hay que resucitar. Hay que resucitar. Eh... Venga. Magia blanca. Hostia. Que castañazo le has pegado. Venga. 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 Cecil. El... Off. Menos mal. Ech. Se lo come él. Y... 800. Vale. Salta Caín. Salta. Líbrate del mal. Líbrate de todo lo mal que te puedan hacer. Venga. Magia blanca. Vamos a curar. Al grupo. Muy bien. Yo creo que ya se le ha ido el espejo y por eso no hace fulgor. Y creo que está esperando hacer un mega fulgor. Fijaros lo que os digo. Recuperación. ¡Qué hijoputa! ¡Qué hijoputa! 3.000, ¿no? Ya tiene miedito, me parece a mí. Porque ya le estamos dando canela. Vale. 6, 6, 6. ¡Uh! Espejo. Vamos a curar ya. Aprovechamos que está Caín. Se lleva la cura. Venga. Salta. Salta. Ataca. Tranquilo, Edge. Edge, ¿podrías atacar de forma más fuerte? Gracias. Vamos a hacerlo. Con Edge tirándole un arma. Una armadura o algo. Vamos a... Curar, cura, 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 cura. Cura bien. Cura bien. Cura bien. Atacamos. Vale. Estamos bien. Yo creo que el combate lo llevamos bien. Vamos a lanzar. Y vamos a lanzarle esa katana. ¡Oh! No me he dejado lanzar las katanas. Pues nada. Un Fumashuriken. ¡Fumashuriken! Eso hace mucha pupa. Así que... Más el saltito. Yo creo que ya... Te queda poquito, majo. Te queda muy poquito. Aguanta, Rydia. Aguanta. Vale. Te vamos a curar. Te vamos a curar, Rydia. Lanzar. Vamos a lanzar. ¡Fumashuriken! ¡Fumashuriken! ¡Taca, taca, 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 taca! Casi 5.000, ¿eh? Y toma ya. 12.800 puntazos de experiencia. Y hemos conseguido... Pues ya lo veréis. Ahora mismo. Has obtenido el Ragnarok. Yo creo que me he dejado algún arma afuera. El Ragnarok me parece que era para Cecil. Así que... Sagrada espada termina por los monstru... Eh? Temida por los monstruos. ¡Qué pedazo de espadote, chaval! Eh... Bien. Creo que me he dejado la otra arma de Edge. Pero hasta que no llegue al hueco donde... Debería de poder descansar. Vamos a usar ahora aquí una cabaña. Creo que va a ser mejor. La cabaña te recupera del todo. Bien. Pues lo tenemos todo perfecto. El Ragnarok es nuestro. La armadura... Al completo. Cecil ya está al completo. Falta el arma. Vestir a este hombre. Vamos a ver. Porque hay objetos que... Voy a tirar. Jeje. Vamos a ver. Me da un poco de pena tirar algunas cosas. Vamos a esperar un poquito. Vamos a esperar. Sí. Que te pires. Que te pires. Que te pires. Te pires. Que te pires. Venga. Muy bien. Que nos piremos, he dicho. Vale. Muy bien. Vale. Seguimos para abajo. Muy bien. Que nos piramos. Vale. Vamos a ver. Yo creo que he salido por la escalera. Sí. Y no puedo ir por otro lado. Vale. Vale. ¿Veis? Por ahí ese es el camino que nos lleva el Ragnarok. Muy bien. Vale. Pues algo me he dejado atrás. Yo diría que sí. Algo me he dejado atrás. Pero vamos a ir por aquí. Venga. Porque ahí hay otra entrada. Otro acceso. Puede ser que sea... El que espero. Joder. Voy a estar escapando muchísimo, eh. Monstruos. Vamos a ver. Vamos a invocar a Bajamut. Y nos vamos a quitar a estas del medio. Venga. Pero así. Venga. Fuera. Una toga de Minerva. Que por supuesto ya teníamos. Equipadas. Encima el manto blanco. Y esta mujer lleva ya también la toga de Minerva. Así que... ¿Para qué? Vamos a ir para arriba. Vale. Lunar 7. Vale. Sí. Ya hemos llegado. Oh. Ya hemos llegado. Maddafakas. Este es el sitio donde podemos ya descansar. Y guardar en condiciones. Vale. Vamos a ver. No vamos a hacer mucho. Vale. Porque esto ya... Y a partir de aquí sí que debería de encontrar ya... Creo que esta es la de Caín. Vamos a ver. Voy primero de todo a guardar, ¿eh? Va a ser que jodamos el vídeo. Vale. Vamos a confirmar. Hemos subido bastantes niveles. Desde que llegamos aquí. Venga. Que sí. Que me piro. Vamos a poner... Mierda para mí. Ah. Ahí está. Uh, uh. Esto tiembla mucho. Si codicias la lanza sagrada, tu inmolación está asegurada. Inmolación. La plaga. Condena. Nos ha condenado a todos. ¿Vale? Tenemos que... Darnos prisita. Esto es una putada que te cagas. Así que lo primero de todo... Saltar con Caín, pero ya. Vamos a atacar con el Ragnarok. Magia blanca le vamos a utilizar. Sanctus. Vamos a seguir invocando Bajamud. Venga, muérete ya. Prisa. Mete prisa encima al cabrón para que te mueras antes. Venga, Caín. ¡Perfecto! Lo hemos hecho. Muy pocos giles. Porque el bicho, la verdad, es que es muy fácil. Pero hemos conseguido la lanza sagrada. Que la lanza sagrada, pues no sé qué tenía. Vamos a ver. Equipamiento. Caín. Lanza sagrada. Lanza dotada con el poder sagrado. Pues muy bien. Pues este hombre ya está. Nos queda... Completar H. H. Vamos a guardar. Así tal cual. Creo que hoy, el vídeo de hoy va a ser un poco más corto. Ya que el vídeo anterior lo pasé de media hora a poco más. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a ver qué hay en esta puerta. ¿Vale? Vale. Vamos a hacer esto, ¿eh? Protegeremos las cintas con nuestra saga de la fuerza. Vale. Vale. Tenemos... Estos dos dragones... Estos dos dragones... Que van a proteger los dos cofres que hay. Que evidentemente son cofres para las señoritas. Vale. Espejo. Me cago en tu puta cabeza. Menos mal que he guardado. Menos mal que he guardado. Me parece que devuelve... No. No. Bien. Bien. Recuperación. No pasa nada. Y recuperación. Bio. Vamos a curar ya. Pero ya. ¡Oh! ¡Qué hostiazo pegas! Cabrón. ¡Qué hostiazo! Me encanta esa espada. Excalibur era buena, pero ya... Con esta... Todavía hay un arma más que está en esta edición. Que es la edición de... De Game Boy Advance. Acordaros. Bio. Mil y pico. Vale. Venga. Aguanta. Aguantaremos. Venga. Vamos a curar. Porque Age lo necesita. Hay un arma más todavía. Más fuerte. Que nos pide la Excalibur. Me parece. Si mal no recuerdo. Nos pedía la Excalibur. Para poder forjarla. Pero... Eso ya no me acuerdo muy bien. Invocaremos a... Bajamut. Venga, Bajamut. Si es que estamos haciendo todo el rato lo mismo. Venga, muy bien. Espejito. Espejito. Mágico. ¡Oh! Candela. Bueno. No pasa nada. Vamos a atacar. Otro Mega Fulgor. Yo creo que con esto ya... Esto y el ataque de Cecil. Se van ya... Adiós. Muy buena. Recuperación. Bueno. Cain tiene que saltar. Aunque no le voy a dar salto. Le voy a dar ataque normal. Para que veamos las lanzas sagradas. Cintas... Vale. No ha hecho mucho, pero bueno. Redia sube de nivel. Cain subió de nivel. Y las cintas... Me toca un poco la moral de que todavía no tengamos... Meteo. No tenemos Meteo, tío. Me cago en la leche. Cinta y cinta son... Es un objeto muy clásico de los Final Fantasy. ¿Dónde está cinta? Cinta. Aquí está. Cinta que protege contra varios estados alterados. Y otro para Redia. Que son lo que deben llevar. ¿Vale? El anillo protector que los protege de los estados de tal. Toga de protección divina. Y ella... Debería llevar esto. Aunque... Manto blanco... Le proporciona más... Defensa mágica. Bueno. Tal vez encontremos otra... Armadura para... Redia. Vale. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejar con unas cuantas... Tiendas de lona. Vale. Vamos a verle... Tiendi que hace lona. Ahí. Buenas. Venga. Vamos a recuperar así. Yo diría que... Llegados a este punto... Me he dejado... Un arma de... De Edge. Así que... Lo mismo exploro por mi cuenta. Le veo así un poquito de nivel. Y tal. Y... Si estoy en lo cierto... Vengamos en el siguiente vídeo. Vayamos desde... Desde este punto. Vayamos al... Al punto. Ah. Calla. Que no tiene el nivel 60. Lo mismo al nivel 60. Aprende Meteo. Charlie y sus idas de olla. Bueno. Chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así... Dadle a like. Comentarme cualquier cosa. En la cajetilla de comentarios. Compartidlo con vuestros amigos. Y nos vemos... En el próximo vídeo. Aquí. En la tele de Hyrule. Adiós.